chicos estamos en la segunda parte de Among Us pero antes, quieren escuchar lo que dije antes deben suscribirse, activen la campanita se van a dar notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos pueden dejar su like y comentar este video porque a lo que comentan, les dare corazón a ver, a ver, entre una partida, voy a salir, voy a entrar a ver, entre una partida de él soy youtuber eeeh, hola hola yeeh negro voy a comprar un de color que se pasa en el negro que esta bueno me hago una idea de otra partida porque el negro no esta blando que pasa como yaSD lo que ya habitan es malvito Soy youtuber Soy youtuber La bebecita preferida Súbeme la canta con la cama que recibe Sabe que no como queda Eh, 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 cuero, cuero A ver, sí Rojo Rojo Bueno, a ver He, eh, 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 eh. Eí tú? ¿No? ¿Ey otro? No, parece que no habrá nadie 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 No, parece que no habrá nadie